Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena, llena mi alma Llena mi ser Sí, lléname 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 con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Y río de agua viva fluirá Y río de agua viva correrá Su presencia hermosa sentirás En tu corazón Espíritu de Dios Ya no soy de ti Te adoramos Cristo te adoramos Aleluya, aleluya, aleluya Cristo te adoramos Cristo mi Señor Tú eres santo Señor Eres santo Sólo tú eres santo Sí, Señor, aleluya Sólo tú eres santo Santo mi Señor Aleluya Aleluya Gloria, aleluya Aleluya Gloria, aleluya Santo mi Señor Y te adoramos Te adoramos Señor Cristo te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo mi Señor Cristo mi Señor Aleluya, gloria a Dios